La familia también ha venido y ha quedado perfectamente demostrado que los ha sableado a todos. Que los ha abrido económica y moralmente. Que se reúnen única y exclusivamente para criticarle. Esta persona no puede estar libre. No puede escribir más. Bueno, sí, en la leyenda de Saragón es así. Yo también tengo un relato allí, ¿vale? Publicidad. Hay que enviarlo a la cárcel. Hay que condenarlo. Mírenlo. Miren su cara. Miren la respuesta que ha dado a este pobre hombre inocente que le ha preguntado acerca de... ¿Hay sexo en sus relatos? Y el poco menos con lo acusado de salido pervertido. Mírenlo. Es que no tengo nada más que decir. Si se me queda cara de vergüenza, solo beberlo. No se pase. Está vendido. Encantado, por favor. ¿Cómo veo que estaba claro que me voy a merendar? ¿Qué digo? Aquí tienes juicios seguidos. Fiscal ha sido duro, pero yo soy una persona elegante y fina. No voy a caer. No, no. Esto es el aperitivo. Coma, coma, que hay que comer. Sí, sí. Un minuto que ha fiscado con este emocional. Bien, por mi parte creo que ha quedado claro que mi cliente es una víctima. Se han publicado los dos a la vez por azar, por mala suerte, por las editoriales. Y además aquí ha sido acusado de escribir terror, como si fuera un mal género. Yo creo que hay géneros peores. Ahora no se me ocurre así ninguno, pero seguro que sí. Y ha dicho... Terror juvenil. Terror juvenil. Terror juvenil. Pero, dicen malos. Vamos, unos libros excelentes. De altísima calidad, literal. Es cuestión de gusto. No lo voy a poder rebatir aquí, pero son muy buenos. También que si dos y tal, la familia está a gusto. Se ven, no pasa nada. Y aquí es una víctima. Yo no entiendo este circo. El año pasado también presentó dos libros a la vez. Feral y la segunda edición de La Silla. No se montó esto. Como... Lo voy a vigilar. A ver qué palabras usa usted para referirse a La Silla. Excelente novela. Me gusta mucho, pero... Pero la segunda edición se ve en el que Feral... La verdad es que Feral y no se la acusó de nada. Esto lo aprendí yo desde el último, me parece. No sé cuál es. La 1 o la 2. Adelante. Lo he dicho para rotar y nada. O sea, yo lo estoy aquí comportándome, ¿no? El caso es que es una víctima. De más que verlo. Y solo pido a este jurado popular, que se vea inteligente. Personas que leen. Que le van a... Por favor. Esa ironía. Punto negativo, ¿eh? Punto negativo. Y expulsión, ¿eh? Que es una persona inocente y se merece escribir... Lo de las nuevas leyendas aragonesas, no pasa nada. Ahí estamos seis autores... Y a ver, es una novelica... Y usted también está. Y usted también. Pero no tiene la cara. Porque no es un libro de autores. Es una antología. Es diferente. Pueden colaborar en muchas antologías y no pasa nada. Eso no tiene nada que ver. No es relevante. No es relevante. Simplemente que lo ha dicho el fiscal. Lo ha dicho el público. Y no lo tomen en cuenta. Nada, nada. Tranquilo. Y eso. Y que se vea que aquí la elegancia merece el perdón. Muy bien. Fue su lugar. Y ahora ya, antes de que ustedes emitan su veredicto, las últimas palabras del acusado. Si tiene alguna que decir. Miembros del jurado, familiares, amigos, senadores, representantes de la realeza, ha llegado el momento del final. La última oportunidad para que se haga justicia y para que triunfen de una vez por todas la libertad y la esperanza. Porque lo que aquí se está juzgando hoy no es un libro o dos, ni a un autor, ni a un depauperado panorama editorial. Aquí hoy lo que se está juzgando son los sueños, las ilusiones, las esperanzas. Se habla de crisis. La gente camina entre sombras sin sonreír en una sociedad triste e inserable. Y miraos, sois piltrafas, auténticos despojos, escorias sin sueños. La alegría ha desaparecido. Nada nos sacará de la crisis. Nuestra vida carece de sentido, me dicen vuestras bobinas miradas. Ya no hay nada que podamos hacer. Sin embargo, alguien en este desolador panorama se ha atrevido a hacer frente a la desilusión. Yo lucho por un mundo mejor en el que los sueños pueden hacerse realidad. Un mundo en el que nuestros hijos, por muy idiotas que sean, sepan que cualquier impresentable puede triunfar. Y yo soy la prueba viviente. Que la irresponsabilidad, la dejadez y la copia descarada aprovechándose del trabajo de nuestros compañeros puede dar sus frutos. Y que nosotros podemos acceder pisoteando a los demás para llegar hasta lo más alto. Que lo que importa somos nosotros mismos y nuestro nivel de vida. Que hemos de golpear con nuestros dientes y morder con nuestros puños sin mirar nada más que nuestro propio benvidio. No, no estamos hablando de libros. Estamos hablando del triunfo a cualquier precio. Estamos hablando de que mis sueños merecen hacerse realidad gracias a vuestra pasta. Solo tres palabras. Compradlos, joder. Compradlos. Compradlos. Por favor, que esto es un jurado y no un público... Y ahora, después de las palabras música y... que ha tenido David Jasso, vamos a ver cómo lo declaráis una vez, unos minutos de reflexión, unos momentillos, nada, dos segundos, porque te tapa, claro. Bueno, ¿quién vota inocente que haga el favor de levantar la mano? Inocente de los cargos que se le acusa. No, inocente porque esté... Vendido. Pues estoy viendo, ¿eh? Podéis bajar la mano, podéis bajar la mano, muchas gracias. Y ahora, pues, por supuesto, los culpables. ¿Quién levanta la mano de culpable? ¿Quién levanta la mano de culpable? ¿Cómo te abra la mano de culpable? Ay, algo así. Más o menos ya vemos que ha ganado el inocente. Entonces, el jurado ha votado inocente. ¿Está de acuerdo con la decisión, señor fiscal? No, 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 no. No, 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 no. Tenía que ir preparado una serie de insultos porque sería culpable, pero en verdad de que en el fondo me apreciáis, pues quiero daros las gracias por prestados a este juego, a este parité, y se trata sencillamente de divertirnos y de pasarlo bien. pues nada, simplemente que me emocionáis y estoy muy contento de poder estar con todos vosotros y contar con vuestra amistad y con vuestra presencia, gracias a todos y a los compañeros que se han prestado a participar en este juego de acudir gracias 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 gracias